¿Qué tal locos del Pro Evolution Soccer? Soy el Tiefo y hoy vamos a hacer un video rapidito Como saben, la bomba de PES 2017 este año para los jugadores de Playstation 4 es la posibilidad de poder compartir Option Files para los que hemos editado el año pasado hasta dos meses para poder tener el juego con sus camisetas, con sus escudos, con sus entrenadores lo más llegado a la realidad posible sabemos que de esta forma lo vamos a poder hacer mucho más rápido porque las comunidades ya están trabajando en escudos, camisetas y demás incluso hasta ligas ficticias para crear ligas como la Liga Mexicana, la Bundesliga y demás así que les voy a comentar un poco cómo hice para poder obtener mi Option File de la gente de PES Universe lo primero que tienen que hacer es ingresar a esta página les dejo el link en la descripción tienen que ir donde dicen Pre Order Now ahí tienen dos opciones, la opción física y la opción digital la física les va a llegar un pendrive no sé bien cómo va a funcionar yo como estoy, digamos, inclinado más a lo que es Latinoamérica opto por la opción de 4.99 libras estamos hablando de algo más de 6 dólares no es mucho, así que ponemos Pre Order Now elegimos la cantidad uno hay que tener o tarjeta internacional o cuenta de Paypal cualquiera de las dos, yo lo hice a través de mi cuenta de Paypal fui ahí donde hice iniciar sesión completé el usuario con mi mail y la contraseña y realicé el pago que me salió pasado a pesos argentinos 104.76 estamos hablando de dos Coca-Colas grandes o sea, no es mucho lo que sale y la verdad que es... ¿por qué lo compro? ahora, escuché a muchos quejándose por el tema de que esta gente lo hacía con una preorden con un formato, la verdad que lo hago por agradecimiento yo el año pasado perdí horas de edición y ahora lo voy a poder hacer en una tarde ellos me van a mandar un mail con un archivo donde cual yo lo voy a descomprimir en mi pendrive y lo voy a instalar en la Playstation y lo voy a actualizar en un rato o sea, puedo llegar a hacer en una hora o menos lo mismo que hice el año pasado en dos meses y medio o más, porque incluso van a tener las elecciones editadas yo las elecciones las edité recién para la Euro y para la Copa América así que la verdad que yo lo hago porque me parece que dos Coca-Colas grandes no es tanto dinero, lo puedo hacer entonces lo hago también en forma de agradecimiento me parece que es simbólico el importe la gente del Playstation 3 va a tener el parche de Glatiatore este año yo también aposté a que Glatiatore lo podría llegar a hacer para Play 4 pero bueno, por la situación en la que le toca vivir en su país no ha podido, pero seguramente lo tendrá para Playstation 3 así que lo pueden también bajar para los que tienen la consola de Sony la anterior, la 3, lo pueden bajar a través de Glatiatore así que bueno, nada más, una vez que hacen esto le dan siguiente, les tiran el número de confirmación el checkout completo y les llega un mail de que la compra fue realizada los chicos cuando tengan el juego en sus manos van a importar lo más rápido que puedan todas las camisetas todos los estadios, todo lo que sea que se pueda editar en el juego y se los van a mandar a su correo electrónico para que lo puedan hacer de forma inmediata y en un solo paso aquellos que lo quieran gratis también lo van a tener en la página de PESI Universe pero van a tener que bajar equipo por equipo ya que los parches son completamente complementarios o sea que podemos tener varios parches o sea, varios equipos editados de diferentes parches y no se deberían pisar sus bases de datos así que bueno, esto es todo solamente para comentarles que apuesto por la gente de PESI Universe un saludo a Carrasco 1 Live que fue el que me dio toda la info del parche en la descripción dejo la página con todo lo que va a traer este Option File y nada, a disfrutar este va a ser un gran año tenemos juego, tenemos Option File y tenemos actualizaciones Live Update tanto para lo que es online o también para lo que es offline así que muchachos no hay excusa este es el año de Pro Evolution Soccer saludos, chau